Dr. George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología. Pues ya estamos con el Dr. George. Dr. George, ¿cómo está? Mi Ceci, como toda la vida, tus pies. Gracias, doctor. Hoy a tratar un tema muy interesante. Descúbrase su pie. ¿Cómo está su piecito? ¿Tiene juanetes? ¿Le da pena realmente mostrar su pie por los juanetes? Sí, no. Bueno, pues este es el tema que vamos a tratar, ¿verdad, doctor? Y otra, ¿tiene dolor? ¿Le duele en el área de los juanetes? Dolor también, qué barbaridad. Se están deformando más. Ya no puede utilizar cualquier calzado. Vean los pies ahorita. Ahorita vamos a platicar acerca de los juanetitos. Así es. Su nombre médico y nombre coloquial, ¿cuál es, doctor? Bueno, tenemos dos. Es el halus abductus valgus y el halus rígidos. Y depende del chipotito. Si el chipotito lo ves hacia un lado, le decimos que es halus abductus valgus y más porque el dedo también se inclina. Si el dedo gordo no se inclina y tiene el chipotito como una jorrobita en la parte superior y está difícil de movilizarse, entonces es el halus rígidos. Perfecto. Ahora, yo le pregunto algo, a mí se me hace muy importante, doctor. ¿Los juanetes son hereditarios o adquiridos? A ver, platíqueme, porque esa es una duda tremenda la que tenemos. Los dos. ¿Los dos? Los dos. Generalmente hay personas que ya tienen cierta tendencia desde que nace, vence el niñito y empieza a desviarse. De eso, ahorita vamos a parar un poquito cerca de eso. Y el otro, cuando en un momento tenemos algo que mi maestro Vila Duda ahí en España definió como una insuficiencia del primer rayo o del primer dedito, en el cual debido a diferentes causas, el calzado, las malas posiciones, las deformidades, los apoyos, empezaba a desviarlo y empezaba a incrementarse ese juanete y en algunas enfermedades inflamatorias crónicas como es el reumatismo y como es el ácido úrico. Qué barbaridad. Y hablando acerca de los niños, entonces, ¿a qué edad podemos observar los juanetes de los niños o que tienen realmente que nacieron con sus juanetitos? Pues ahí les manejamos, vean nuestras imágenes porque se van a dar cuenta y van a poder observar que ya desde pequeñitos al año, a los dos años, ya vemos sus deditos con un superaducto y ya vemos que se le están formando los juanetitos y llega el papá muy preocupado para decir, es que mi suegra tiene eso, mi esposa también o mi mamá y yo tenemos ese juanetito y qué puedo hacer con mi hijo. Se va a tener su juanetito, se le va a seguir formando, va a ser muy grande, entonces ya desde esa edad ya los podemos encontrar y debemos de momento identificarlos y atenderlos. Perfecto, ahora bien, vamos a que nos mencione, que esto es bien importante, ¿cuáles son las causas, sí, de que se desarrollen los juanetes? O sea, no genéticas, o sea, ¿cómo se desarrollan estos? Hay tres autores que son los que básicamente podríamos mencionar, uno ya menciono la fotografía de mi maestro Vilador, en la que nos dice que el choque con el dedo, esa deficiencia del primer rayo lo va a dar, otra que nos dice que son los músculos, cuando los músculos en un manto del pie no están trabajando adecuadamente y unos jalan más que otros, por ejemplo, el extensor del dedo jala más, empieza como si fuera la cuerda de un narco a desviar el dedito gordo y lo origina, entonces ya tenemos, ese nos lo dice Dubreis. Y otro nos dice, los pacientes que tienen problemas de tipo degenerativo articular, la osteoporosis y la artritis, ven las personas que tienen artritis, cómo se les empiezan a deformar sus piecitos y empiezan a hacer juanetes, entonces yo te puedo decir, ya en conclusión, que son los tres, los tres tienen razón, las tres causas pueden ser. Que se pueden presentar los juanetes no genéticos. Ahora bien, unos juanetes heredados, ¿pueden corregirse sí o no? Cuando tú comenzaste esta plática, me dijiste que si el niño podía tener juanetes, y luego me hiciste una segunda pregunta, si el niño, ¿a qué edad se detectaban? Yo te dije que al año. Bueno, pues cuando el niño ya trae algunos problemas genéticos y empiezan a deformarse sus deditos, entonces llegamos en algo que en la medicina llama epigenética. Es un nombre que ya una vez, hace cuatro años hicimos una entrevista contigo y hablamos de la epigenética. O sea, empezaba, ahorita ya algunas gentes incluso dicen medicamentos para curar epigenéticamente ciertas enfermedades. ¿Qué es la epigenética? Es aquella parte de la medicina que dice que una enfermedad genética se puede corregir. Te voy a poner un ejemplo. Hay dos niñas que en un momento dado son adoptadas. Una se la llevan sus papás a Canadá y otra se la llevan a Brasil. Y la que estaba en Brasil sale morenita y chinita y eran gemelas. Y la que está en Canadá es blanca y un poco más alta y más finita. ¿Qué fue lo que pasó? Que el medio ambiente les dio su toque, las transformó en todos esos años. Y entonces eso es epigenética. Entonces la epigenética es lo que nos dicen, si tú tienes un niño que ya empieza con problemas ahorita, claro que lo podemos corregir y es más fácil, Ceci, porque la utilización de bandas, separadores, ortoplastías, por favor revisen los piecitos de sus niños, de sus niñitas que ya están desviándose, porque en este momento son como unos moldecitos que puede uno moldear y corregir. Entonces esa epigenética del juanete, esa epigenética heridada se puede cambiar. Perfecto, muy bien. Ahora, doctor, ¿cuántos tipos de juanetes hay? Bueno, pues normalmente los principales son los dos que te dije, el que se forma por un rígidos y lateral. Aunque si viéramos otra clasificación, hay algunos que dicen dependiendo de la causa que hay, si es articular, si es muscular, como dijimos, pero normalmente son dos tipos. Dos tipos. El clásico, el que se forma hacia la parte central y el otro, el rígido. Perfecto. Ahora bien, esto se me hace muy importante, ¿cuál es el juanete más común? El que está en la parte central, que nosotros vemos que empiezas a deformar tu calzado, pero yo te puedo decir que el más molesto y doloroso es el rígido, es el que se porta en la parte de arriba, el que no te va a permitir después que utilices un zapato de tacón, porque el dedo ya no se puede flexionar. Perfecto. ¿Por qué no me platica en qué consiste el tratamiento sin cirugía de los juanetes? ¿Hay tratamiento para eso? Sí, claro. Normalmente el tratamiento sin cirugía es primero identificar al paciente, segundo, movilizar, tercero, enseñarle a aplicarse cierto tipo de banditas que van a tratar de ir enderezando o separador de su pie. En el niño es muy importante esto porque la corrección de veras es sorprendente. Cuando tienes más de 18 años, deja mucho que desear y a veces los separadores y todo ya no son los adecuados. El utilizar medicamentos en el paciente que tiene, se le están formando juanetes por un problema reumático, por un problema osteoarticular, es bien importante ese tratamiento. La rehabilitación que utilicamos, los métodos de rehabilitación, el infrarrojo, el calor, los separadores, el ortótico, las bandas, ese es como nosotros normalmente atendemos una persona sin cirugía. Sin cirugía. Ahora bien, el tratamiento con cirugía es caro y doloroso. Mucha gente dice eso, no, es que es muy doloroso. Me comentan, pero pues no lo hemos probado. Bueno, es que antes la cirugía era muy agresiva. Era una cirugía abierta, hacíamos grandes incisiones, metíamos clavos y tornillos. Ahora, como ustedes podrán ver ahí en una de las imágenes, tenemos unas incisiones que ni se notan en el pie, que está a la derecha, que es en el después. La incisión es pequeñita, el paciente, la anestesia es local, ya no se aplica en una anestesia general que corre riesgo su vida o una anestesia en su columna. O sea, el paciente, terminamos la cirugía y le decimos lo que le dijo Diosito a Lázaro, levántate y anda, no como el chiste, y si se levantan y caminan y no les duele. Y luego nos damos cuenta que aparte de eso, pues el paciente puede realizar sus actividades, puede ir al baño, puede ir a misa, puede ir a comer, les pedimos que tenga un reposo relativo una semanita y después de eso a rehabilitación. Entonces, sí, perfecto. A ver, entonces platíquenos en qué consiste la recuperación posterior a la cirugía, la rehabilitación. El paciente llega con nosotros y después de la semana pasa a rehabilitación, donde vamos a empezar a movilizar los pies. Primero en forma asistida le enseñamos a que movilice sus piecitos y luego ya en momentos nosotros utilizamos una serie de aparatos, conforme es el caso, infrarrojo, recuperador electrónico, joyones de plata, M-Stems, ya sé que tengamos que modificar los músculos, desinflamar de acuerdo a las mismas características que vamos a ver antes. Y lo otro que me preguntabas, los costos. No es caro, no es caro realmente porque como es una cirugía ambulatoria, cualquier cirugía ahorita te anda costando 30, 40 mil pesos, pues eso es lo que te va a costar este tipo de cirugía. Y son los dos pies, es una cirugía de tres horas. O sea, son los dos pies. Son los dos pies, generalmente cuando el paciente tiene, le operamos sus dos pies, va a tener alteraciones en sus dos pies. Por eso es importante que antes de hacer esto, acuda, le hagamos una evaluación, veamos sus piecitos y entonces en momento dado podamos nosotros a cada quien explicarle qué es lo que va a requerir. Cada persona es individual, no se puede utilizar el mismo modelo para todos. No, pues no. Sí. Entonces, esto es bien importante. Los juanetes se pueden operar, pueden llevar tratamiento. Ahora bien, usted nos dio el costo. ¿Cómo están manejando con el doctor George los pagos? Hay también servicio de tarjeta de crédito, meses sin intereses. Hay, por ejemplo, el seguro de gastos médicos, en fin, no sé, platique. Efectivamente, es decir, nosotros tenemos todas esas opciones. La persona que anda ya con nosotros puede hacer su pago en efectivo, puede ser con tarjeta, en momentos si trae seguro, tenemos que ver el caso y tenemos que explicarle, lo asesoramos para que pueda hacer a través de su compañía de seguros, porque a veces las compañías de seguros luego te dicen ya es preexistente, ya esto y hay una serie de problemas. Entonces, nosotros procuramos asesorar al paciente, lo acompañamos durante ese proceso y procuramos que se facilite. Y más, porque qué importante es, cuando tú te realizas una cirugía, si tú no la realizas y en ocasiones es de tipo degenerativo y después va a ocupar una prótesis, ahorita una prótesis de titanio, aunque cueste 95 mil pesos y sea de ese titanio, a los 10 o 12 años hay que cambiarse. Y si tu caso ahorita es un caso que podemos atenderlo ya y podemos salvar esto, imagínate lo que va a ser. Hay veces que algunas compañías de seguros quisieran que ya te van a aceptar la cirugía ya cuando realmente no puedes caminar o cuando ya tienes un problema. Y entonces nosotros buscamos la manera de que en un momento todo la compañía, mediante un reporte, mediante un dictamen, demostramos que ese paciente va a ocupar a tarde o temprano y que es mejor hacerla ahorita por el bien del paciente. Correcto. ¿Qué tenemos para nuestro público, doctor? Bueno, pues lo que tenemos ahorita, primero una consulta de cortesía a las personas que se comuniquen, ustedes hacen el sorteo. Aquí a nuestro WhatsApp o al radio. Y bueno, y como dije también que a la primera persona que se comunique, a la primera persona que se comunique, también le vamos a dar otra consulta de cortesía. Perfecto, muy bien, doctor. Y a las demás personas que nos marquen al 33-36-16-57-11, 33-36-16-57-11, que es nuestro teléfono de los consultorios, tendrán un 50% de descuento en su atención, en su consulta. Pues a llamar en estos momentos, inscríbase, tenemos consulta gratis con el doctor George y recuerden que ya en el transcurso de toda la semana, tenemos su 50% de descuento en su consulta. ¿Repetimos el teléfono, doctor, por favor? Sí, 33-36-16-57-11. Gracias, mi muñeco. Muchas gracias, mi César. Que le vaya muy bien. Nos vemos. Me dio mucho gusto verlo. Igualmente. Lo queremos. Gracias, César. Gracias. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.